A 5 horas Ah, ya Dígame, en todos estos sitios que indican ¿Se tiene que pagar alguna entrada aparte? Ah, ya Todos estos puntos que dicen opcionales Es lo que tiene un... Ah, ya Ya Ya, a ver Este está localizado en la plaza ¿Dónde se hace la...? H, S, B Ya, a ver Dígame su nombre Voy a consultar con mi novio A ver Dígame Ask, ¿es en inglés? Ask, ¿es en inglés? ¿Es en inglés el tú? Ya Ya, entonces A ver, nosotros nos estamos acercando a las 12 y media Sí, Let's go En zumindest universities